Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Como todas las noches, desde que se inició este programa hace 58 años, quiero decirles que es importante para todos pensar en Dios, siquiera un momento, siquiera un minuto cada día. Reservar ese espacio de la jornada para adorar al Creador, para agradecerle las bendiciones que nos da, para alabarlo por su grandeza, para decirle que queremos amarle como deben amar los hijos, a quienes les dieron la vida. Un minuto siquiera, entre los 1.440 de cada jornada, para pensar en Dios, para ofrecerle nuestra labor, para suplicarle que nos siga amando y bendiciendo. Un minuto a que quiero invitar a todos ustedes, cordialmente, cada noche, para pensar en Dios. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.